Vamos a realizar la espiral áurea en el programa GeoGebra. Para ello, lo primero que tenemos que realizar será el rectángulo áureo. Comenzamos así. Marcamos un segmento entre dos puntos, con lo cual obtendríamos lo que sería el punto A y el punto B. A continuación, trazamos una recta perpendicular al punto A. Y marcamos una circunferencia que va desde el punto A y pasa por el punto B. Le damos la intersección de dos objetos y marcamos el punto B. A continuación, marcamos una semirrecta que pasa por dos puntos, que serían el punto A y el punto B. Y trazamos el punto medio entre A. Creamos una circunferencia que salga desde el punto B hasta el punto B. Y marcamos con ello un nuevo punto. Que sería el punto A. Con esto, debemos marcar dos rectas perpendiculares. Una al punto T y la otra al punto B. Y marcamos un nuevo punto, el punto R. Damos ahora a la herramienta polígono y marcamos desde el punto A al F. Del E al F. Del F al C. Y del C nuevamente al A. Y este sería ya el rectángulo antes. Vamos a eliminar las partes sobrantes, dándole a la herramienta Spone y marcando las partes que queremos tener. Aquí las teníamos y ponerlas aquí, las eliminamos. Ya. Para comprobar si has realmente Aureo, Hucho, Tángulo, debemos hacerlo siguiendo. Botón derecho, propiedades, marcamos los segmentos y, tanto con el segmento C1, muestra roto, le damos a valor, como con el F1, hacemos un nuevo. Cerramos y vemos que nos quedan dichas cantidades. Tiempo continuo, tres con cuadra. Al hacer la siguiente operación que vamos a hacer, si el rectángulo realmente es Aureo, tiene que dar un número muy cercano a 1,62. Comprobemos. Le damos a la herramienta en este texto y marcamos la siguiente forma. F barra baja 1, más una barra entre comillas, más C barra baja 1, más un igual entre comillas, más F barra baja 1, entre paréntesis. Aceptamos y efectivamente nos da 1,62, con lo cual sería un rectángulo Aureo. Bien. Una vez hecho esto, ahora queremos saber cuál es la espiral Aureo. Bien. Le damos a la herramienta polígono regular y aplicamos desde el punto B hasta el punto A. Aceptamos y nos sale otro rectángulo. Le damos a la herramienta polígono regular. Seguimos desde el punto B hasta el punto A. Aceptamos y nos saldría otro. Le daríamos ahora al segmento que pasa en dos puntos desde el punto A hasta el punto A. A continuación, seguimos con la herramienta polígono regular y marcamos desde el punto I hasta el punto F. Desde el punto K hasta el punto H y a continuación desde el punto C al F y desde el punto O al F. Ya. Aquí tendríamos todo lo necesario para realizar la espiral A. Con lo cual le damos ahora a la herramienta arco, que se compara entre los extremos y comenzamos a marcar del punto E al punto Q. Yo hago desde el punto F al punto O. Seguimos desde el punto H hasta el punto B. Continuamos desde el punto F hasta el punto B. Continuamos desde el punto J hasta el punto B. Seguidamente, el punto L al punto I. Y para finalizar, desde el punto N hasta el punto K. Este sería la espiral A. Para marcarla más, podríamos darle un derecho, propiedades, marcar todos los arcos. Podemos darle, por ejemplo, a color, escogemos un color y a estilo y escogemos un grosor. Cerramos y aquí nos quedaría perfectamente marcar la espiral A. y aquí nos quedaría perfectamente marcar la espiral A. A.